No siempre hallarás una respuesta ideal, no es tan fácil, si perdido y sin rumbo estás, quizás el mar te pueda orientar. El sol tu camino iluminará, si sonríes conmigo siempre estarás, no habrá tesoro que se nos pueda escapar. Este es nuestra historia al final, aunque trama ya por la mitad, el viento soplará, muy bien se sentirá. Navegarás sin parar, seguirás la luz, rumbo a un nuevo horizonte, en el mar como un pez tú serás, el camino hallarás, ya verás. Y en el verano cuando sientas el sol brillar, desearás que el tiempo pare, en tu amigo me convertiré y así, yo también seré como un pece en el mar. Y en tu amigo me convertiré y así, yo también seré como un pece en el mar.